Hoy te quiero mostrar cómo llevar una fotografía esférica desde el archivo RAW hasta la publicación en una página web hecha en Wordpress. Para ello, utilizaré una foto que tomé hace siete años pero que nunca edité hasta hoy. La hice con mis estudiantes del primer workshop de fotografía en Caño Cristales, el río más hermoso del mundo, por allá en el año 2012 en Colombia. Voy a dividir esta clase maestra en cuatro videos porque quiero mostrar el proceso completo, sin interrupciones. Haré cada paso pensando en voz alta y contándote todos los problemas a los que me enfrento, sin cortes y sin edición. En la primera parte haré el revelado de las fotografías en Lightroom. Te contaré por qué tomé decisiones como utilizar un flash, disparar las fotos en bracketing para hacer HDR. Verás cómo logro hacer un HDR muy natural en Lightroom y te contaré todos los errores que ahora puedo notar. En el segundo episodio de esta serie vamos a usar Petegui para pegar todas las imágenes. Notarás cómo trabajo coordinadamente entre Lightroom y Petegui para lograr el resultado óptimo en la unificación de la exposición de las diferentes tomas. Te hablaré de cómo eliminar esa sombra indeseable del fotógrafo a través de las máscaras y cómo eliminar desde Petegui el trípode en el nadir. El tercer episodio lo dedicaré al retoque en Photoshop. Te mostraré cómo asumir un retoque tan delicado como este de un lugar aparentemente tan irreal, con un río de colores que parece creado artificialmente en posproceso en Photoshop, pero como verás, es totalmente real. Aquí no hay trampa esta vez. Ah, eso sí, verás cómo corregí un problema que tal vez a ti también se te llegue a presentar. Las zonas quemadas de la imagen, pero en especial, el resplandor o destello del sol. Finalizo esta secuela con el cuarto y último episodio dedicado a la publicación. En este caso, utilizaré la plataforma de Google Maps y su integración con un sitio web que usa Wordpress como plataforma. Y así será esta saga, desde el RAW hasta el Wordpress. El proceso completo, tal y como muchos de ustedes lo han pedido. Pero lo mejor es que los patronos o benefactores de este canal podrán descargar no sólo los archivos RAW para que puedan practicar, sino también el banco de destellos. El banco de destellos para que puedan poner esos destellos de sol de lentes, tanto de 7 como de 6 palas, en diferentes ángulos y posiciones. Todo para que te animes y apoyes este canal y a la vez te beneficies de estos archivos extra que no caen nada mal. Y si hoy no tienes tiempo de ver el video o la saga completa, te voy a recomendar una cosa y es que guardes el video en la lista de ver más tarde que aparece aquí abajo, para que luego con calma, esta noche o el fin de semana, cuando tengas tiempo, te sientas pues con calma a verlo completo. Vale la pena que no te pierdas cada detalle de estos cuatro capítulos. Bien, hora de empezar revelando los archivos en Lightroom. Bueno, entonces lo primero que yo hago es pues ver cuáles eran las fotos que tomé en ese momento, analizarlas un poco y hay algo muy interesante y es que cuando uno con el tiempo regresa a la sobre las fotos, empieza a notar muchas cosas que en su determinado momento parecían bien hechas, pero que por supuesto ahora nos damos cuenta de los errores cometidos. Bueno, entonces un primer detalle que quiero mostrarles es, esta foto fue tomada en bracketing. En ese momento yo tenía la cámara Nikon D700, que es una cámara que permite hacer un bracketing muy sencillo de solamente un paso de diferencia. Aquí tenemos la foto normal y esa foto la tenemos a un ochentavo de segundo. Luego la foto subexpuesta está un paso por encima, un ciento sesentavo y la foto sobreexpuesta a un cuarentavo. No nos permite más la Nikon D700 y les cuento que hay algo que me llama la atención y es que después cuando cambié a la Nikon D800 tampoco permitía más de un paso, algo que cualquier cámara hoy en día lo puede hacer. Se puede tener un rango dinámico muchísimo más amplio. Te noten que estoy al pie de la cámara junto con el trípode, entonces ya en ese momento yo sabía la solución cuando ocurría este tipo de situaciones. La solución es muy sencilla. Como tenemos un trípode, hacemos una fotografía poniéndonos del lado, de uno de los lados del trípode, en este caso del lado izquierdo y otra de las fotografías la hacemos parándonos en el lado derecho para después extraer esta área y solamente dejar el trípode como sombra. Entonces por eso he tomado esta serie acá y luego esta otra serie. Bueno, luego esto entonces a través de máscaras lo vamos a arreglar porque de lo contrario esta sombra sería muy complicada de corregir. Estas fotos que estamos viendo están en el RAW, no tienen todavía ningún tipo de edición. Bueno, otro detalle que a veces es muy difícil captarlo en el momento de la toma y es este, el de las luces parásitas. Si yo la tomara hoy en día hay un truco muy sencillo que consiste en tomar una foto así normal y la otra poniendo la mano acá arriba para que al tapar la luz del sol podamos tomar esta área y luego corregirla. En este caso no es tan grave porque está en el borde de la imagen. Ahora miremos esta otra foto de acá que es donde está el sol de forma directa. Miren acá como si nos va a afectar muchísimo la luz parásita porque está justamente encima de uno de mis estudiantes de Richard. Entonces acá vamos a tener un ligero problema porque esa luz parásita no me gusta mucho. Noten que yo acá ya estaba tratando de utilizar un flash un flash de relleno para poderle dar algo de luz a uno de mis estudiantes. Esto porque por supuesto al quedar con el sol detrás pues si no utilizar el flash de relleno lo tendría absolutamente en la sombra. Pero entonces el punto está que al utilizar este tipo de flash, creo que este era un flash que en esa época yo usaba era un Vivitar, Vivitar 285. En esa época no existían los Yongnuo. Entonces uno recurría a flashes económicos como este el 285 pero cuando se dispara flash con ojo de pez el problema es este que nos va a quedar arriba o sea aquí vamos a tener un problema pero nada difícil de corregir porque esto lo podemos clonar fácilmente porque estamos en el cielo. Acá por ejemplo tengo el flash por otro lado y esta es la primera de las fotos de la serie donde está el otro estudiante, nuestro guía y dos personas que nos estaban acompañando ese día. Bueno entonces esta foto que nunca la he editado vamos a editarla y acá estas fotos de acá creo que nos sobran. Ah bueno tal vez yo la hice para poder escoger entre esta posición y esta. Tal vez me gusta más esta por lo tanto estas de acá las podría retirar para que nos queden ya justamente las fotos que vamos a utilizar. Entonces simplemente las voy a sacar para que vamos quedando con las fotos que son. Bueno entonces tenemos acá ya nuestra serie de fotografías de a tres por supuesto 1 2 3 primera serie segunda serie donde está el flash tercera y la cuarta está repartida entre esta foto de acá y esta otra foto de acá. Entonces vamos a empezar haciendo el revelado de las fotos. Me voy a ir a la foto o a la o a la serie más compleja que es esta que tengo acá dado que estamos de frente al sol y tenemos luces parásitas y además esto acá arriba. Entonces voy a tomar para editar una de estas fotos. Voy a hacerlo sobre la sobre la fotografía más oscura por una razón y es esta. Hay algo que me preocupa y es esta área de acá que va a ser casi que irrecuperable. Casi que irrecuperable porque esto que tenemos acá pues es prácticamente blanco. Nos podemos dar cuenta de que es blanco por esto. Si toco con la manito por aquí noten lo que aparece aquí abajo del histograma. Cien, cien, cien. Quiere decir que ahí prácticamente no hay información. Es decir que por más que tome la foto con esta exposición oscura esta área de acá nos va a salir blanca. Esto lo hubiéramos prevenido si la cámara hubiera podido tomar la fotografía con dos pasos en el HDR. Pero bueno no se podía entonces tal vez hubiéramos necesitado o si pudiera regresar el tiempo y volverla a tomar ya no tres fotos sino cinco o siete fotos para poder recuperar parte de esta zona y parte de esta otra. Notamos acá un primer detalle aberración cromática. Vale entonces lo primero que hago o que suelo hacer es ir a corrección de lente y quitar la aberración cromática. Ahí ya se nos quita y no porque esto nos vaya a quedar dentro de la foto sino porque ahí les quería mostrar que esa aberración cromática es muy visible en esta foto especialmente porque fue tomada a f11. Ahí ya nos vamos como subiendo un poco f11 ya es bastante elevado. O sea ya ahorita yo suelo hacerla un poco más bajito f8 pero si siguiéramos subiendo de f11 por ejemplo a f22 ya la aberración cromática sería mucho mayor. Quitamos aberración cromática en este caso vamos a ver qué es lo que yo más puedo ganar en las altas luces. Entonces vengo acá donde tengo las altas luces y miramos llevémoslo al extremo y notemos que aquí vamos a tener otro problema y es que no vamos a tener del todo la estrella pero bueno nada nada que nos importe porque esto lo podemos recuperar un poco. Vamos a abrir un poco acá las sombras un poquito de blanco ok un poco de negro. Tengamos en cuenta que esta es la más oscura y vamos a darle aquí a ver tal vez borrar niebla. Bueno no hay necesidad de hacerle nada más tal vez tal vez a ver si temperatura de color está muy bajita para estar para haber sido tomada de día entonces vamos a llevarlo a unos 5200. Entonces vamos ahora a aplicar el HDR directamente en Lightroom. ¿Por qué acá y no en PTGui? Porque tenemos personas y a veces estas personas se pueden mover un poco y ahí PTGui no funciona también con el HDR. Entonces voy a tomar las tres imágenes las voy a sincronizar y vamos a combinarlas en directamente en Lightroom. Este HDR de Lightroom es bastante bueno creo que no está nada mal. Bueno entonces él nos saca una previsualización bastante extrema pero no importa porque esto lo podemos arreglar. Entonces no hay no hay problema está alineado él nos pone los ajustos automáticos y le decimos combinar. Nos va a generar un archivo DNG con toda la información para que la podamos manipular. Aquí está haciendo la combinación y ahora nos va a generar un archivo DNG. Este es el archivo DNG que ha creado. Está bastante lavado. Entonces todas las opciones que tenemos para un RAW pues las vamos a tener acá. Entonces por ejemplo démosle un poquito más de contraste. En exposición bajémosla un poco. Por supuesto que aquí lo que les decía ya de esto es esto es imposible de recuperar pero no importa. Bien vamos a darle aquí un poco de blanco para ir ganando un poco de contraste démosle algo de claridad con las fotos de caño cristales hay que tener mucho cuidado con la intensidad y la saturación chicos bueno que otra cosa le podemos dar por acá tenemos un azul bastante bonito pero podríamos tal vez intensificar un poco el azul del cielo bajándole luminancia a los azules y tal vez quitémosle un poco de saturación a los azules para que no nos quede una foto tan exagerada a los rojos le podemos dar cinco goticas de saturación y creo que ahí está bastante bien esto mismo esta ya es la foto entonces con la que nos vamos a ir al programa PTGui pero esto mismo lo vamos a hacer entonces con el resto de fotos entonces muy fácil vamos a seleccionar todas las fotos partiendo de una de estas que corregimos sobre esta base con excepción del DNG vamos a sincronizar ahora todas las fotografías con los mismos ajustes y vamos a realizar el mismo HDR por el resto de fotos y y ya teníamos corregido un DNG que es este acá una forma de limpiar un poco este escritorio es a través de la de los metadatos de filtrar en metadatos el tipo de archivo entonces le decimos acá déjeme solamente ver los negativos digitales para que para limpiar ya no vamos a ver los raw eran estos sino quedémonos ya con los negativos digitales entonces vamos a tomar este que fue el segundo negativo digital que ya está supuestamente corregido a partir de este seleccionamos los demás y sincronizamos esto es muy importante para que al hacer el pegado nos quede la foto perfectamente expuesta pero que sucede que si hacemos los cambios sobre esta base después nos podemos dar cuenta que al girar por ejemplo acá hay ya como que como que no me gusta mucho como que está muy exagerado entonces me retracto de este cambio lo llevo nuevamente a su estado original y no le hago más de hecho creo que acá le daría un poquito más de luz a los azules y tal vez le daría un poco más de iluminación bueno estas ramas están muy amarillas para mi gusto entonces ese amarillo lo puedo rebajar un poco desde hsl vengo a la parte de tono donde está amarillo y lo llevo un poco hacia la derecha para convertirlo en verde si lo llevo mucho ya me va a quedar por supuesto que un verde eléctrico no totalmente increíble pero acá ya nos va a quedar como 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 si fuera otoño en canadá entonces lo llevo por acá él se me electrifica un poco es decir se me pone un poco saturado entonces en ese caso le puedo bajar la saturación a los verdes de acá un poco y ya la foto me va quedando bastante más creíble estos verdes les cuento que son muy complicados y ahí uno se da cuenta si la foto ha sido trabajada de manera muy agresiva vamos a darle aquí un poco de detalle aunque esta es una cámara que nos da archivos de 12 megapíxeles entonces tampoco es que tenga una gran definición vamos con la tecla alt podemos enmascarar para poder mirar el nivel de detalle por ejemplo si estamos acá ese enfoque se lo estamos aplicando al cielo a mí no me interesa enfocar el cielo me interesa enfocar la rama, las piedras entonces a medida que lo lleve hacia la derecha me va enmascarando el área de enfoque y un poquitico sin exagerar de reducción de ruido ella fue tomada a ISO 200 porque esta cámara solamente permite el ISO base era ISO 200 recuerdo muy bien bueno ahí tenemos entonces esta foto esta a mí me deja bastante contento el color del río es así realmente entonces si le hice estos cambios sincronizamos de nuevo todas las fotos para que aplique ese cambio a todas las demás entonces esta con esta creo que quedan bastante bien ahora esta con esta bueno acá vamos a tener un resplandor bastante grande ya miramos qué hacer con ese resplandor por acá y por este lado creo que está bien y con este resplandor se me ocurre que podemos rebajarle un poco focalizadamente entonces voy a utilizar esta herramienta voy a utilizar las altas luces le voy a bajar un poquito y vamos a hacer esto así focalizadamente claro sabiendo que esto nos va a tocar trabajarlo después que ahí es absolutamente irrecuperable este sector esto está quemado entonces acá vamos a tener que hacer un trabajo de posproceso después ok de pronto focalizadamente también por este lado rebajo un poco de luz noten que es focalizado es decir que trato de que no me toquen los bordes porque en ese caso no me va a coincidir con las otras fotografías ahí no, 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 demasiado, demasiado Mario no te pases perfecto bueno ahí tenemos entonces nuestras cinco fotos una dos tres cuatro cinco y estamos listos para irnos a PTQ bueno entonces vamos a continuar pensando en voz alta nuestra edición vamos entonces ahora a exportar estos archivos ahora la pregunta que mucha gente me hace es de Lightroom ¿qué hago? ¿exporto en JPG? ¿exporto en TIFF? ¿qué hago? pues en este caso yo lo voy a exportar como TIFF porque tengo un cielo este cielo es degradado entonces en la medida en que empiece a exportar como JPG después la equis rectangular es otro JPG y ahí se nos va degradando un poco la imagen entonces no nos pongamos con tonterías exportemos esto como TIFF yo esa exportación ya la tengo acá configurada pero si tú no la tienes configurada lo puedes hacer desde acá archivo después de seleccionar todas le dices exportar yo suelo configurar acá las exportaciones que más uso pero entonces una exportación que podrías configurar es esta puedes exportarlo en la misma carpeta de fotografías originales si yo lo preferiría lo voy a colocar en una carpeta llamada TIFF por ejemplo puedo añadirlo al catálogo o no por acá escojo el formato TIFF en este caso sin compresión no hay problema son archivos de paso que después yo puedo borrar o sea no me importa gastarme acá 250 megas en un solo archivo lo mando de 16 bits lo que más pueda espacio de color lo dejo en srgb realmente lo podría mandar en profoto o en adobe pero no realmente no vamos a trabajar mucho en el color entonces dejémoslo en srgb no lo redimensionamos para que nos exporte al tamaño que es no le modificamos enfoque dejamos todos los metadatos sin marca de agua y después de esto no hacer nada hay gente que puede desde acá configurar para que una vez exportado cargue todos estos archivos ptg sin embargo a mí no me gusta ponerlo de esta forma de acá si tú no tienes este preset le puedes decir añadir entonces TIFF para esféricas o como sea le dices crear y exportar y a partir de ahora en adelante cada vez que necesites exportar entonces lo puedes hacer desde acá exportar TIFF para esféricas así de sencillo y ahí te vas ahorrando mucho paso entonces vamos a esperar a que exporte mis 5 archivos y ya regresamos como has podido ver en esta primera parte hemos usado Lightroom para revelar los RAW obtener un archivo TIFF de la mejor calidad utilizando la técnica de HDR para resolver esa contraluz tan fuerte que teníamos ese día en Caño Cristales así que ya estamos listos para pasar a la segunda parte en ptegui llevando todos estos archivos al programa de pegado profesional de panorámicas ptegui recuerda que si eres benefactor del canal podrás descargar estos archivos RAW y practicar así que te dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción de este episodio y no te olvides que te veo en 5 no, en el otro capítulo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.